El ataque al secretario de gobierno de Tamaulipas. Ah, sí. Muy lamentable esto. Fue ayer, en la madrugada. Se está haciendo la investigación. Afortunadamente, salió ileso. Él y sus acompañantes. Y tiene el gobierno de Tamaulipas todo nuestro apoyo, el doctor Américo Villarreal. Y, reitero, fue una hazaña del pueblo de Tamaulipas. El haber elegido al doctor Américo Villarreal como gobernador. Porque llevaban muchísimo tiempo en Tamaulipas sin un gobernador, con esas características. Lamentablemente, habían padecido de muy malos gobernadores. Y ahora tienen un hombre íntegro en el gobierno, una gente honesta, limpia. Y, desde luego, quedaron algunos resentidos, como es natural. Y están queriendo enrarecer la vida pública en Tamaulipas. Pero no está solo el gobernador, hoy, precisamente, va para allá. Va a Matamoros, que se está iniciando la construcción del puerto. Va el almirante Ojeda con el gobernador. Y le instruí que diera a conocer nuestro apoyo, nuestra solidaridad con el gobernador de Tamaulipas. Siempre suceden estas cosas, hay reacción. De ahí viene la palabra reaccionario. El término reaccionario. Que se aplica acá con más intensidad cuando se da la confrontación entre liberales y conservadores. En la época de la lucha del presidente Juárez. Y así sigue. Pero vamos a seguir adelante.